Soy Sulticio Ayala, trabajé en la Facultad de Ciencias Forestales durante 38 años en la Secretaría Académica. Si bien en la universidad comencé en 1976, o sea son 43 años que estuve en la Universidad Nacional de Misiones. Bueno, eran los primeros años de la Facultad, porque si bien la Facultad fue creada en el año 1974, yo me vine en el año 1980 aquí en la Facultad. Bueno, este lugar me dio la oportunidad de desempeñarme, todo mi potencial, dado que yo estaba estudiando. Yo estudié y me recibí de profesor de geografía y tuve la gran suerte, la gran suerte de que comencé acá en la Facultad el 1 de julio de 1980. Una semana después, se recibió el primer ingeniero forestal, el ingeniero Ernesto Crecci. Bueno, y esa secretaría me dio la oportunidad, viste, de conocer a muchísimos chicos y profesores. Y no docentes, por supuesto. Cuando me vine aquí, seguramente que éramos 12, 13 personas, no docentes, incluido la gente de mantenimiento. Y entre todos ellos llevamos, si bien había solamente una carrera que era ingeniería forestal, pero tenía muchos chicos. Varios años después, yo me había dado cuenta que era, esta unidad académica era referente en la nación, en el país. Dado por la calidad de la enseñanza y también por los docentes, los profesores que trabajaban aquí. La facultad desde aquel tiempo, que los docentes, como había dicho, trabajaban a full, viste, para que esto salga para adelante. Y a pesar de mi jubilación, viste, veo actualmente que esta facultad está muy arraigada en la sociedad. No solamente del Dorado, sino también en la provincia. Es un referente dentro de la provincia. Muchos profesores consideran de otras provincias, consideran que nuestra facultad es lo máximo en la investigación y también en la enseñanza, la calidad de la enseñanza que tiene. Hay muchos, muchos, muchos profesores sobre todo, viste, compañeros de trabajo también, viste. Varios son las personas que me ayudaron a crecer en forma personal, viste. Pero hay una persona que lo estimo muchísimo, lo quiero mucho. Seguramente es profesora todavía de la facultad, es la profesora Julieta Corno. Es una persona buenísima, buenísima. Y también de este chico, este muchacho, Raúl Lozano, que fue compañero mío de no docente. Me transformó muchísimo, viste, porque me hizo crecer como persona, dándome muchísimos valores, viste. Ser honesto, honrado. Bueno, desde ya, le digo, le agradezco muchísimo a la facultad, viste, que me haya dado la oportunidad de trabajar aquí. Y tener muchos amigos, alumnos egresados y también profesores. A todos los no docentes que están actualmente trabajando, les digo, viste, que tienen muchísima suerte de estar en ellas trabajando. Feliz cumpleaños de la Facultad de Ciencias Forestales. 50 años que demuestra la calidad de la enseñanza. Sobre todo en la enseñanza y la investigación. Les deseo muchas felicidades y que sigan en ese camino.